Y hablando de seguridad, hablando de la provincia de Santa Fe, cuánto hemos hablado de Rosario, de la provincia, respecto a todo lo que se ha destinado a seguridad, allí en aquella provincia que se dio tan afectada con esta situación. Y el desembarco de distintas fuerzas, no solamente recursos humanos, sino también con distintos vehículos, que fue para el aporte, para la logística y demás. Pero en realidad hay un número que llama muchísimo la atención. Sí, lo que recibe por coparticipación, ¿no? Claro, lo que recibe... La provincia de Santa Fe lo ha manifestado Puyargo hoy. Pensando justamente en la seguridad. Sí, es el número que tenemos de 3.945 pesos por habitante, una cuestión que, bueno, uno no puede terminar de creer en esta instancia de una discusión, de un federalismo, realmente ya a los gritos, ¿no? Que se habla desde el interior del país. Vamos a hablar con Fernando Alonso, que es integrante de la Fundación Apertura de Rosario. Fernando, buenas noches y gracias por la comunicación. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bueno, ¿qué se siente cuando se dan a conocer estos números? Que lo dio a conocer justamente un informe que en materia de seguridad, la provincia de Santa Fe recibe tan poco dinero y en este contexto, ¿no? Sí. Sí. Lo primero es que estos números son el resultado de la ejecución presupuestaria del 2023. Nosotros en el 2024 lo que tenemos es un presupuesto que es la prórroga del presupuesto del 2023. Claro, se trabaja con ese presupuesto. En el Congreso, el nuevo presupuesto del 2024, tenemos el mismo presupuesto del 2024. Con otra inflación, además, Fernando. Y imagínense que por lo menos la inflación a diciembre era del 211%, o sea que es como si tuvieras la mitad de la plata, digamos. Sí, sí, muy complicado. Bueno, ¿y cómo se hace, no? Porque es la ciudad, digamos, la provincia en realidad, pero estaba pensando en Rosario, que más recursos necesita, ¿no? Y acá hay dos cosas en el análisis que nosotros llevamos adelante y hacemos. Una de ellas es hablar de justicia. En realidad, la justicia es darles a todos por igual, o sea que habría que decir, la Nación asigna tanta plata para la seguridad, se divide por el número de habitantes de cada una de las regiones o provincias, y eso da un número. Eso sería una noción de justicia, por ejemplo. Ahora, si uno habla de una noción de equidad, tiene que ver con que haya una asignación de recursos para lo que estamos tratando, que es seguridad, que tiene que ver no solo con la igualdad per cápita, sino tiene que ver con la necesidad. Y nosotros, en Santa Fe, y en particular en Rosario, frente al avance del narcotráfico y el problema que estamos teniendo, necesitábamos un poco más que la media. Los resultados no dicen absolutamente nada de eso. Y en realidad, para que tengan una idea ustedes, el presupuesto del 2023 asigna, en promedio, para cada habitante de la República Argentina, entre provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un número, 18.000 pesos por habitante. Promedio, promedio, para cada habitante de la República Argentina. A cada santafesino se le asignan 3.900 pesos por habitante. O sea que estamos en el orden de cinco veces menos que el promedio de la República Argentina. Claro. Ahora, ¿qué respuesta? ¿Qué dice? Porque digo, imagino que es un número indefendible desde Nación. ¿Se ha manifestado alguna voluntad respecto a este número que es tan bajo? ¿En un eje de discusión tan importante como es la seguridad allí en Santa Fe? Mire, nosotros, desde la Fundación Apertura, participamos en una organización más grande que agrupa a todas las entidades de la sociedad civil que están preocupadas por cosas que pasan en Santa Fe, siendo la seguridad una de ellas, que se denomina PROSA, que es un programa que consiste en reunirse una vez cada tres meses con los legisladores con los legisladores nacionales de la provincia de Santa Fe, senadores y diputados. En ese marco, el año pasado, logramos que se tratara y se aprobara rápidamente la puesta en marcha y el cubrimiento de los juzgados federales en la ciudad de Rosario que hacía años que estaba durmiendo el sueño de los justos. Justamente este lunes, tenemos una nueva reunión de este programa de Protegiendo Santa Fe, donde vamos a presentar este informe al cual ustedes están haciendo referencia. Y bueno, ahí vamos a hablar con nuestros representantes legislativos y le vamos a pedir acciones. Claro, porque son ellos los que, por supuesto. Que tengan el mismo resultado que el año pasado, ¿no? Respuestas y acciones. Fernando, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos un poco cómo se siente, ¿no? Una de las provincias, una de las ciudades de Rosario, que requiere mayor seguridad y que tenga estos números atendiendo justamente lo que siempre decimos, ¿no? Un reparto absolutamente inequitativo que tiene en fondos la República Argentina. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Buen fin de semana. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Allí está, ¿no? Bueno, este tema, que, bueno, viene desde hace muchísimo tiempo, no es nuevo, pero que se resalta en el contexto y en el movimiento que se vive, ¿no? El contexto de inflación, este número es ausperre. Desde lo político, desde la muestra, desde la escenografía, de seguridad, bueno, atendiendo que en lo real, digamos, después en materia de recursos económicos, estamos en estos números.